Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del sistema para podcast Rodecaster Pro de Rode Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tomás de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a platicar acerca del dispositivo este que tengo aquí que es el Rodecaster Pro ¿Qué es este equipo? Básicamente es una consola grabadora, sistema integrado para poder grabar podcasts Esa sería la definición Básicamente, ¿en qué consiste este equipo? Es un equipo que tiene cuatro entradas para micrófonos XLR De hecho tiene cuatro entradas XLR en la parte de aquí atrás con las cuales podemos conectar hasta cuatro micrófonos para poder tener a cuatro personas de forma simultánea en una mesa, en una conferencia, haciendo un podcast o una grabación de audio de alguna forma Esto que ustedes están oyendo, el audio probablemente lo escuchen diferente a como se escucha normalmente y la razón es que estamos escuchando el audio directamente del Rode Podcaster En este caso estoy utilizando un micrófono que se llama Procaster que es este que tengo aquí, que es de Rode que está conectado directamente a la consola a este Rode Podcaster Podemos conectar tres micrófonos más de forma directa Es decir, podemos tener hasta cuatro micrófonos de forma simultánea Podemos tener además una conexión vía USB que puede ser a lo mejor una computadora o una cosa por el estilo Podemos tener hasta dos teléfonos uno conectado vía una entrada de 3.5 las entradas están en la parte de aquí atrás o vía Bluetooth en el caso de un segundo Entonces, podemos tener en total cuatro fuentes directas es decir, cuatro micrófonos conectados directamente más una entrada USB más dos teléfonos uno conectado vía la entrada de 3.5 y el segundo conectado vía Bluetooth Entonces, de esta forma nos da mucha flexibilidad en el sentido de que podemos hacer entrevistas remotas ya sea vía telefónica utilizando nuestro teléfono en este caso nosotros tenemos conectado el celular este es un Samsung S9 Plus que está conectado vía Bluetooth Si nosotros hiciéramos una llamada vía este teléfono podríamos integrar esa llamada como una línea más Esto normalmente en cualquier escenario nos provoca ciertos problemas necesitamos equipo especial, etc. Aquí el equipo lo tiene totalmente integrado Entonces, de esta forma lo podemos hacer Y otra cosa adicional que tiene es que tiene aquí unos bancos de hecho vemos aquí ocho bancos distintos de contenido donde nosotros podemos almacenar nuestros audios Podemos almacenar nuestros intros, nuestros autos podemos almacenar efectos, etc. Tiene 512 megas internos para almacenar todo este tipo de efectos y llamarlos directamente Entonces, no necesitamos utilizar la entrada USB como para meter audio externo de una computadora para meter el audio tradicional de nuestro podcast o de nuestro programa, sino que podemos tener almacenados directamente los distintos efectos Entonces, todo esto es como de forma general Además de eso, tiene 4 salidas para audífono para que cada una de las personas que está trabajando con nosotros pueda tener unos audífonos y estar escuchando de forma directa la grabación El sistema tiene faders de hecho lo estamos viendo aquí tenemos distintos faders uno para cada uno de los canales incluyendo USB, teléfono y Bluetooth Tiene también indicadores para que nosotros podamos poner en mute o silenciar cada una de las entradas y también silenciar los audífonos de cada una de las entradas Entonces, esto también nos da flexibilidad si queremos que no escuche a alguien algo de lo que estamos diciendo podemos silenciarlo directamente Todo esto se controla a través de este touchscreen Aquí tenemos nuestra pantalla Ahorita nos está indicando los medidores Esto que ustedes están viendo es el medidor del canal 1 donde yo tengo conectado directamente este micrófono Entonces, este nivel es el nivel del audio que ustedes están escuchando Aquí me aparecen las dos salidas derecha e izquierda tienen los dos canales Esto puede estar grabando De hecho, si pueden ver ahorita el botón de REC está encendido Eso significa que está grabando graba directamente a una tarjeta microSD que está en la parte de atrás Pero también puede grabar directamente a una computadora Si nosotros conectamos la salida USB-C a una computadora ya sea Windows o Mac puede funcionar como una interfase de audio Además de esto en términos de grabación puede grabar nuestra salida de nuestro podcast ya producido pero también puede grabar lo que se llaman ISOs o canales independientes Entonces, además de poder grabar la mezcla completa de nuestros cuatro canales más teléfono, más audio, más todo esto puede grabar de forma independiente cada uno de los canales por si queremos hacer alguna edición posterior y no salir directamente con lo que estamos grabando en vivo Entonces, todas estas posibilidades nos las da el equipo y como se los comento podemos trabajar directamente desde el touchscreen Yo aquí desde el touchscreen puedo controlar básicamente todas las funciones En este caso ahorita no me está dando la opción de poder modificar las opciones porque estoy grabando pero lo que vamos a hacer es que voy a cortar la grabación en este momento vamos a detener la grabación aquí vamos a cambiar de micrófono en este caso ya lo que ustedes están oyendo es el NTG3 el que utilizamos siempre y vemos como me cambia la pantalla aquí Entonces, yo tengo aquí una serie de parámetros y presiono aquí esta tecla me aparece la opción de canales, podcasts sonidos y hardware Si yo le doy click aquí en canales yo puedo configurar cada uno de los canales que tengo en mi equipo en este caso, por ejemplo le doy canal 1 y tengo la opción de seleccionar uno el tipo de micrófono en este caso yo tengo seleccionado Rode Procaster obviamente al ser un equipo de Rode viene configurado para poder trabajar de forma estándar con los distintos micrófonos de Rode y optimizarlos Entonces, puede utilizar track y configuración para utilizar el PodMic el Procaster el Broadcaster el NT1 NT1A NT2A y trae dos parámetros genéricos uno para condensador y otro para micrófono dinámico En este caso este micrófono que ustedes estaban escuchando es un micrófono dinámico es decir no requiere Phantom Power Entonces, si ustedes no tienen uno de estos micrófonos de Rode pueden utilizar un micrófono de cualquier otra marca y si es un micrófono dinámico simplemente se selecciona aquí la opción de dinámico o de condensador Entonces, ese es el primero de los ajustes Checamos aquí el tipo de micrófono que tenemos Entonces, una vez que ajustamos eso tenemos obviamente aquí la posibilidad de ajustar niveles en este caso me está indicando el nivel de mi micrófono actual y tenemos la opción de habilitar o no Phantom Power En este caso como se los comento es un micrófono de condensador entonces no necesito perdón es un micrófono dinámico y por consiguiente no necesitamos Phantom Power pero si lo necesitáramos de aquí es de donde lo habilitamos Adicional a eso tenemos el parámetro de voz yo presiono y tengo aquí distintas opciones la primera es tono esto en general el sistema simplifica toda la operación para alguien que no sea ingeniero de sonido que no esté completamente familiarizado con la operación de un equipo con estas características entonces aquí me dice cuál es el tono de tu voz profundo medio o alto entonces yo le digo por ejemplo aquí alto y eso sirve para dar ciertos parámetros de características a la siguiente de las opciones aquí en fuerza me dice es suave es media o es alta entonces en este caso yo la tengo como alta los dos parámetros y esos en automático afectan a estos puntos porque tenemos aquí las funciones avanzadas y dentro de las funciones avanzadas nosotros podemos habilitar o deshabilitar ciertas herramientas que incluye el equipo dentro de esos está un compresor un high pass filter un deéser un noise gate para cortar todo el ruido exterior docking que lo que hace es que en el momento en el que yo me callo en automático baja mi volumen y sube el volumen de quien esté hablando suponiendo que tuviéramos alguien en el canal dos o tres o cuatro y lo podemos habilitar y además tiene efectos de Apex Apex es una empresa que Rodecom Pro es una empresa muy conocida y tiene distintos efectos tiene un excitador de audio tiene un big bottom que es lo que normalmente escuchamos con los locutores de radio etcétera que le da como un punch y tiene la capacidad de poder procesar la voz directamente entonces todos estos efectos están directamente integrados no podemos modificar los parámetros simplemente el sistema en base a esas funciones que acabamos de ver de nuestra voz si es fuerte si es mediana etcétera ajusta los parámetros pero con eso nosotros lo fijamos entonces así nosotros podemos ajustar cada uno de los parámetros de las distintas entradas de los canales uno al cuatro en el caso del USB simplemente nos dice que preset o sea que plantilla quieres utilizar ninguna voz o música y en automático lo configura en el caso del teléfono lo mismo como lo quieres configurar como una llamada telefónica como voz o como música y ajusta todos los parámetros y para bluetooth tiene las mismas funciones que para teléfono entonces de esta forma nosotros lo que podemos hacer es configurar el sistema para poder tener la calidad del audio que nosotros queramos y de forma simple poder operar un podcast o poder grabarlo de forma tradicional necesitaremos tener una consola necesitaríamos tener una serie de equipos por ejemplo si queremos meter una llamada telefónica si queremos meter por ejemplo una llamada vía Skype lo podemos hacer desde nuestra computadora vía USB y de esta forma nosotros poderlo poderlo controlar también entonces esto nos da muchas opciones ahora en cuanto al tema de los bancos de sonido que tenemos aquí vamos a darle aquí grabar vamos a cambiar a este micrófono para que puedan escuchar tenemos aquí como se los comento una serie de presets cada uno de estos botones es un banco donde nosotros podemos alimentar un clip de sonido por ejemplo y podemos reproducirlo a través de este fader nosotros podemos controlar el volumen de ese sonido entonces vamos a reproducir por ejemplo aquí un jingle que viene por default en el sistema si yo presiono detengo la reproducción y listo ahora vienen 8 clips de audio precargados pero yo también puedo cargar el sonido que yo quiera entonces instalamos una aplicación es esto que ustedes están viendo en pantalla instalamos una aplicación ya sea en nuestra Mac o en nuestra máquina con Windows conectamos el dispositivo simplemente arrastramos el clip de audio que nosotros queremos lo nombramos podemos cambiarle el color y en automático se alimenta ese preset con el audio entonces por ejemplo en este caso nosotros lo que vieron ustedes ahorita grabamos el audio de intro del programa de cine digital lo grabamos en el banco número 2 y entonces ahorita si yo presiono aquí ahí me aparece mi audio de cine digital en el momento en el que termina en automático lo detiene y listo y de hecho el foco se apaga con lo cual me dice que ya no se está reproduciendo entonces me da la flexibilidad de poder tener todo esto aquí ahora puedo o no usarlo con una computadora ahora si yo quiero utilizar el dispositivo como una interfase de audio lo puedo hacer pero si quiero llevar solamente esto vamos a suponer que voy a grabar un podcast en algún lugar con algún cliente o alguna cosa así puedo llevar solamente el equipo en una mochila junto con mis micrófonos y no necesito una computadora como tal puedo operar todo directamente desde la consola ahora en términos de grabación en este caso nosotros tenemos ahorita una tarjeta micro SD de 32 GB y me dice que la calidad que me da con la que está grabando ahorita el dispositivo tengo más de 30 horas de grabación en 32 GB entonces no necesitamos una tarjeta enorme ni nada de eso porque recordemos el audio no ocupa tanto espacio como el video entonces es una alternativa interesante para quien hace podcast para quien tiene que estar produciendo contenido de forma rápida y que quiere un audio de calidad y una producción realmente sencilla entonces podemos producir directamente aquí y de aquí directo sacar el audio y subirlo a nuestro sistema de distribución de podcast o podemos como se los comentaba antes grabar de forma independiente cada uno de los canales para posteriormente en postproducción corregir cualquier cuestión entonces podemos irnos o en vivo o grabar para poder editar con posterioridad sin ningún problema el equipo cuesta 599 dólares está disponible con todos los distribuidores de Rode y es una solución para la gente que requiere este tipo de situaciones y como se los comento además de eso lo podemos utilizar como una interfase de audio para nuestra computadora si estamos grabando suponiendo que yo quisiera grabar un tutorial en mi computadora utilizando este micrófono puedo utilizar este dispositivo como una interfase de audio para poder tener la calidad de un micrófono con estas características y grabar el audio directamente en mi computadora pues eso es todo por hoy si tienen alguna duda o algún comentario por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv muchas gracias adiós muchas gracias por ver cinegital.tv si te interesan estos temas te invitamos a suscribirte a nuestro canal tenemos contenido como este cada viernes también puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti así como artículos e información adicional directamente en nuestra página de internet en www.cinegital.tv también puedes seguirnos en nuestras redes sociales a nuestro canal y nos vemos en la próxima en nuestra página y nos vemos en la próxima